Bueno, muy buenas tardes amigos. Estamos en el departamento de Andacuyú, en el norte neuquino. Realmente un espectáculo maravilloso. Vamos a hacer un planeo para ver todo lo que es el pueblo. Realmente muy bonito. En estos momentos está comenzando a llover. Ahí, en esa parte, se ha formado el arco iris. Ya vamos a acercarnos a este monumento que hace muy poquito. Vamos a ver las placas y acercarnos un poco más. Para poderlo acercar mejor. Andacuyú, portal abierto hacia el futuro. Para poderlo acercarte. Y aquí está. Más cerca de las manos de la ciudad. Y aquí está. Y aquí está. ¡No! ¡No! ¡No!